Quisiste encontrar algo mejor que yo Y fallaste Y aún yo sufrí Sé que fue un error al amarte Porque de mí vas a recordar cada vez que me veas Porque me quisiste, fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida siempre tuve yo Que te quería Y si recuerdas lo feliz que fuimos Los ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen que me has visto llorando No mires a quien Con gran disimulo debes de entender Que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor Ese amor que está dentro de mi vida Ay que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Oye Para Juancho Reyes Salúdame A Nelson Merchan Y en la Y en la Y en la Para Julián Dazáñez Medina El amor de su papá Para el doctor Javier Urrutia Anestesia el 100 Me queda un dolor porque sabes bien que te quise No puedo negar que en mi corazón estuviste Y si tú piensas que nunca te quise tal vez mentirás Porque yo un día iba a hablar con tu papá y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar y eso te duele Y si preguntas donde me he metido nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar de una mujer que me brinda cariño En cambio tú que decías que me amaba y era pura flor Y siendo mi novia tenías otro amor que mal me paga Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor que tanto recuerdo Gracias por ver el video